hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy no me encuentro en bucaramanga no me encuentro en nueva york hoy me encuentro en medellín porque vine a un evento muy especial para mí algo que siempre había deseado hacer en mi vida y precisamente estoy cerca a donde están ellos y creo que los estoy viendo precisamente vine a medellín a un concierto de la banda bomba estéreo es que yo soy tan fanático de una banda que me vengo a la prueba de sonido yo soy así que no hay nadie nada es súper temprano en la mañana de medellín hermoso yo estoy acá estoy acá y escuchen pura música ya amigos me encuentro en el jardín botánico esa parte donde hacen el concierto es el orquideorama ya más adelante ustedes van a dar cuenta lo bonito que es estamos montando no les quiero añadir la sorpresa y todo esto es el jardín botánico como tal hay wifi hay muchísimas cosas fauna animalitos ardillas lo que más me gusta como tal de de este concierto y porque es tan especial después de una pandemia o durante una pandemia es como nos va a unir como nos dimos cuenta nosotros los humanos que somos tan frágiles que tenemos que proteger la naturaleza en la mejor forma posible y bomba estéreo en su último álbum ha mostrado ese amor por la tierra por el agua por el aire por el viento y miren miren lo hermoso o sea esto va a ser magia esto va a ser realismo mágico la música el arte las aves las mariposas la naturaleza en su máximo esplendor esto es hermoso venga les muestro más del parque y y y y y y y y y En el fondo escucharán la voz de la hermosa Lizaumé Todavía en la prueba de sonido Pero solo le quería mostrar este bosquecito Es que miren esta hermosura Es como si uno estuviera en la jungla Y tener un espacio así, un pulmoncito Que ayude al mundo a respirar Es algo hermoso y estar en él es una bendición Yo creo que de este viaje Lo que más aprecio es poder conectarme con la naturaleza una vez más Poder estar acá, poder sentir que soy parte de ella De que nos encerramos tanto por culpa de esta pandemia En nuestras casas, en nuestras habitaciones Que nos olvidamos, que somos parte de eso Somos parte de todo esto De los animales, de las abejitas De los insectos, de las matas De las plantas, de los árboles Somos parte de todo este mundo único Que debemos proteger En medio de todo este jardín botánico Se encuentra no solamente fauna Sino también espacios donde las personas pueden venir a comer Pueden venir a relajarse A hacer lo que quieran A leer un libro, a hacer poesía Y en estos momentos estoy acá Tratando de hacer una poesía Y miren qué bonitos lugares Para venir a conocer acá En Medellín en el jardín botánico La canción se me agotan las palabras Y se desgarran mi voz Una montaña de viento Latido en el corazón Un sueño que ya no me ve Y que se me dejó Una rígida, una altavoz Que habla, se me grita mar Yo tengo el color del cielo Y el corazón de cristal Algo de lo que les recomiendo Cuando vengan a Medellín Es si se quieren quedar Literal en un hotel Desen cuenta que a veces los precios Por temporada llegan a ser muy altos Busquen hostales Que quedan en los barrios Y pueden sentir un poco más Como la tradición Pueden sentir un poco más Lo que es la vía De la gente paisa pues Y les va a salir barato A mí me salió una noche Póngale ustedes alrededor de 15 A 20 dólares con los impuestos Lo cual no me parece muy muy caro Pero habitación con baño Prácticamente no hubo ruido Nada La señora súper servicial Me daba ayuda O sea, me decía prácticamente Donde tenía que ir Por donde tenía que moverme Entonces son cosas Que ustedes pueden hacer Para ahorrarse dinero Y pues pueden vivir más la vida Como se vive en Medellín pues Y obviamente no pueden dejar De montar en el metro a Medellín La única ciudad en Colombia Que tiene metro Esa debería ser la capital Para mí Siempre lo he dicho Como yo no soy de acá Y para moverse en el metro Necesitas una tarjeta como tal Entonces lo que puedes hacer Es pedirle el favor A alguna persona Que te venda el pasaje Y sin ningún problema Tú vas a volver a Entrar pues al metro Ya si lo necesitas Si vas a andar varias veces Te vale 5 mil pesos Y cada pasaje te vale Alrededor de 2 mil 400 2 mil 700 Dependiendo si eres adulto o no Y miren Ya llegó el metro ¡Suscríbete al canal! Pues así es mi gente Ya entramos Literal soy el tercero en entrar Ya el escenario está ahí Ya hicieron las pruebas de sonido Y estoy súper contento Súper animado Mi primer concierto Después de la pinche pandemia Durante la pinche pandemia Porque todavía estamos en eso Se viene el Omicron Pero se viene también Mumbi Estadio 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 ¡Gracias! 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 Es que digan ustedes si Medellín no se ve bonito, ¿eh? ¡Miren, parecen un pesebre! ¡Todo iluminado, todo súper hermoso! Amigos, hasta acá este video. Espero que les haya gustado mucho, que se divirtieran, que disfrutaran todas esas imágenes con bomba estéreo, que sin duda fueron una de las mejores experiencias que yo he tenido. Olivo Pimenta frente Cumbiero, Medellín, una noche mágica, noche de naturaleza y nada, nos dejo acá con esta imagen, ahí junto a Ryan Reynolds, Galgado, y Dwayne Johnson. Nos vemos en otro video, espero que les haya gustado. Denle me gusta y suscríbanse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!